¡Ya no, monito! ¡Vamos, monito! Saludos, amigos de 829 Music. Gracias por estar conectados con nosotros. El trabajo que ha realizado la Dirección General de Migración es loable. Ha estado manejando el tema migratorio en el país de una manera exitosa. Don Venancio Alcántara, quien ha estado al frente de esta dirección desde hace un tiempo, ha sido una persona, primero, que no ha maltratado a los extranjeros, y segundo, que ha estado del lado de la defensa del pueblo, de la gente. En muchas ocasiones nos topetamos, y disculpen la expresión, pero no es una expresión dañina, sino una expresión del campo. Nos encontramos, nos vemos, con algunos ilegales, y lo voy a hablar claro, con algunos haitianos irrespetuosos, que creen que están en su país cuando son extranjeros. Hablo de esos malos. Y, entonces, migración tiene que actuar de una manera más cruel. No es el accionar de esta administración de Venancio Alcántara. Esta administración está dirigiendo la migración de una manera, si se puede decir, dentro del marco de la ley, con todas las de la ley, respetando, tratando bien, llevando a las personas a lugares, no se ve que hay un asedio, más bien hay una estrategia. Pero, felicito a Don Venancio, felicito a Nelson Gutiérrez, que también mantiene informado a la gente a través del Departamento de Comunicaciones. Pero hay un fallo, no de migración, no de migración, sino de un grupo de abusadores, porque esa es la palabra, abusadores, explotadores. Y toda la palabra que tenga que ver con abuso de una persona hacia otra. Y es un grupo de ingenieros que se han dado a la tarea de contratar empleados haitianos para la construcción, para obras. Y está dándose en construcción de hoteles, en construcción de plazas comerciales, y en muchos otros espacios de construcción. Pero, principalmente, en la zona este del país, en Bávaro, Punta Cana. Contratan, se llevan un gran grupo de haitianos, lo ubican en un lugar, incluso lo dejan hasta vivir. Y cuando llega el sábado, a la hora de pagar, llaman a migración. Esto es un abuso. Esto es inhumano. Miren que no estamos a favor de la higienización. Claro que no. Aquí también en República Dominicana hay muchas manos de obra. Lo que pasa es que los ingenieros no quieren pagar. Una propiedad que gastan haciendo una obra, medio millón, un millón de pesos, te lo venden en cinco y seis millones de pesos. Pagando barato. Comprando materiales malos. Algunos. Al que les sirve el sombrero. Que se lo pongan. Pues están haciendo esto. Los ponen a trabajar. Cansados. Explotándolos. Y entonces después llaman a migración. Por eso. Pasó esto que vamos a ver en este video. Adelante, señor director. Eso que ustedes acaban de ver en ese video. Fue una respuesta. No contra migración. Porque migración está haciendo su trabajo. Migración está haciendo lo que debe hacerse en este país. No. Es en contra del abuso. Inhumano. De estos malos ingenieros. Abusadores. Explotadores. Contratan la gente. Arrancan el lunes a poner blog. Hacer mezclas. Hacer trabajo pesado. Y cuando tienen que pagar. Que están todos ahí. Llaman a migración. Claro que están ilegal. Porque ustedes lo contrataron a un precio bajo. Porque están ilegal. Abusadores. Claro que están ilegal. Pero el hecho de que yo no esté a favor de los haitianos. No significa que yo esté. En contra de los seres humanos. Son seres humanos. Y usted abusar de esta manera. Para hacerse más rico. Para hacerse de cuarto. Usted. También abusando del Estado. Porque este viaje de migración hacia ese lugar. Es dinero del Estado. Que tiene un costo. Claro que es cierto. Que el Estado. Debe de trabajar. Que migración debe ir a buscarlos. Pero. ¿Por qué usted no lo llama el lunes y el martes? ¿Eh? ¿Por qué no lo llamo el miércoles o el jueves? Ah. Lo llaman el sábado. Lo llaman un sábado. El día de pago. Abusadores. Así no. Miren. Un colega. Un amigo que tengo. Que lo vamos a entrevistar para este canal. Se llama. Janel Ferreras. Ha tirado una alerta. Que yo le he puesto mucha atención. Y es. Que si hoy en día. El 65%. De los niños. Que nacen en la República Dominicana. Son de padres haitianos. Esto significa. Que la próxima generación. De los próximos 20 años. Será de haitianos. O. De. Descendientes haitianos. Principalmente. Es decir. Que en 20 años. Habrá más haitianos. Jóvenes. Que. Dominicanos jóvenes. Es ahí que hay que atacar. Principalmente. A esas parturientas. Que le hacen un. En la frontera. Para pasarle al país. Se hacen de cuarto. Son guardias. Allá en la frontera. Se hacen de cuarto. Dos o tres allá. Traicioneros a la patria. Para que vengan. A dar a luz. Aquí en el país. Y. Como en la república dominicana. Existe. El. Dos oles. Por. El suelo. Nacimiento. Le toca la nacionalidad. No se puede deportar. Si es dominicano. No se puede. No se puede mandar a ningún lugar. Si es un dominicano. Ah. Pero es un negocio. Grande. Y están. Aidenizando el país. Pero tampoco estoy de acuerdo. Con que maltraten a los seres humanos. De que lo pongan a trabajar. A usadores. A usadores. Y que después. Que le toca pagar. Usted llame a migración. No. Así no. Y es un grupo de ingenieros. Protegidos. Que están haciendo esto. Que sabrá Dios. A quien le están dando el dinero. Que le toca pagarle. A esos. Obreros. Aislados. No voy a decir más. Porque. Tengo mucho que decir. Pero es mejor controlarse. Es mejor controlarse. Este país. Ha crecido. En esa parte este. Donde hoy hay tanto turismo. Donde genera tanto dinero. Gracias a la mano de obra haitiana. ¿Por qué? Porque hoteles caros. Le han salido barato. A los ingenieros. Porque no pagan. Pagan muy poco. Mano de obra. Y no sé por qué lo he visto. No es un invento. Si a un dominicano. Le pagan 100. A un haitiano. Le dan 50. Es verdad. Que hay haitianos. Que ya saben. Y exigen lo mismo. Pero. Imaginen ustedes. Que haya que pagar una nómina. Un sábado. De. 500 mil pesos. Y usted llame a mí. Que no lo tiene para eso. ¿Qué hace con esos 500? Yo el trabajo está hecho. Por eso es. Que encuentran ingenieros. Que le quitan la vida. Hay dos personas que perdieron la vida en esto. Y si esta práctica sigue. Va a ser peor. Porque el ser humano. Primero defiende. Primero. Su vida. Sobrevivencia. Se llama. El ser vivo. Defiende. Su vida. Y luego lo demás. Y esto que están haciendo con este grupo de haitianos. No está bien. Valoro y respeto el gran trabajo. El mejor de toda la historia. Que está haciendo la dirección general de migración. A través de don Venancio Alcántara. Pero critico gravemente. El abuso de estos ingenieros. Que están contratando haitianos. Y luego llaman a migración para no pagarle. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios. Comenten. Compartan este video. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Para que cada vez. Que hagamos algún video. A usted le llegue de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram. Como arroba829music. Y el mío. El mío personal. Arroba Adam Lester. Gracias por el seguimiento. Nos vemos. En el próximo video.